¿Cómo purgar el grupo electrógeno? Señores, en este momento lo que vamos a hacer es cómo purgar el grupo electrógeno es una marca en la marca Yempa son chinos estos grupos en realidad pero lo usan para estamba y es decir para emergencia solamente cuando se va la luz en este caso entonces el cliente recién la adquirido, la instalado y me ha llamado para poder hacer el pulgado porque recién le ha puesto el combustible y necesita cómo purgarlo muy sencillo que hoy en día va a aprender y lo voy a comentar las partes importantes donde vamos a manipular para poder hacer el pulgado adecuado y poder arrancar el motor sin ningún problema principalmente tenemos acá el tablero de transferencia tenemos el amperímetro el módulo de control acá tenemos el voltímetro acá tenemos para poder observar digamos en las tres líneas la carga es decir cuando ya hay suministro de corriente del grupo tenemos para poder observar las tres líneas el voltaje alterno para prender mecánicamente en este caso la chapa de contacto y el indicador si el generador me está generando ok? la llave térmica está abajo para poder hacer las pruebas respectivas en este caso para poder hacer el pulgado adecuado lo que tenemos que fijarnos primeramente en este equipo es el nivel de aceite el nivel de aceite tiene que ser digamos en el punto porque si no está a nivel no podemos hacer nada para poder ver el nivel de toda varilla normalmente te viene dos puntos el mínimo de abajo y el máximo de arriba en este caso está perfecto no hay ningún problema vamos a ponerlo y procedemos al segundo paso verificamos si hay combustible tenemos acá el visor del combustible nos dice que nos indica que tiene la mitad de un cuarto de tanque es decir si hay combustible suficiente para poder arrancarlo tenemos acá la manguera de succión de combustible ok? esta es la manguera de succión siempre lo que va al cebador en este caso tenemos acá la bomba de inyección es una bomba de inyección lineal de cuatro cilindros este de acá se llama cebador ok? que hace esto? que función cumple esto? en este caso como vamos a en este caso como vamos a arrancar vamos a cebar combustible significa de que este cebador va a succionar combustible por medio de esta manguera del tanque y va a mandar hacia el sistema de inyección digamos va a llenar el filtro el filtro de petróleo va a llenar el filtro de petróleo en este caso si nos damos cuenta del cebador viene una cañería que nos que está llegando a un filtro de petróleo el filtro de petróleo entra y sale a la parte posterior y viene directamente a la bomba de inyección después de llenar digamos con este con este cebador el filtro de petróleo él internamente en el sistema hidráulico de combustible va a haber una proporción de aire por el tema del bombeo que se ejerce mecánicamente pero ese aire tiene que salir para poder arrancar el motor y como debemos sacar el aire tenemos varios puntos en este caso si no tenemos combustible lo que tenemos que abrir primeramente es acá en este punto del filtro de petróleo hay algunos que no tienen este perno ok entonces si no tienen este perno directamente podemos abrir en la bomba de inyección pero si tenemos digamos a la mano vamos a abrir ok ya la ha crujado y podemos observar que sale un poquito de proporción de aire entonces que significa eso de que el sistema está con aire entonces yo voy a presionar voy a bombear acá el cebador ok voy a bombear el cebador y nos vamos a dar cuenta de que va a botar un poquito de aire ahí está y yo voy a abrir más para poder llenar el filtro de combustible y si ya no bota aire en este caso que ya llenó voy a cerrar este es el primer paso que hago cierro ok que significa eso de que mi filtro ya llenó de combustible lleno de combustible en este caso lo voy a cerrar ok ya cerré ok el flujo para sacar el flujo de aire ok ahora voy a la bomba inyección en la bomba inyección después del combustible que llene estamos viendo que ingrese el combustible acá acá también hay aire en este caso que hago simplemente aflojo estos dos pernos siempre tiene unos pernos con llave 10 o en este caso podemos observar mira como sale aire porque porque el sistema como está presurizado el aire va a salir con fuerza entonces lo que yo voy a hacer simplemente voy a cerrar y voy a abrir y voy a seguir bombeando hasta detectar de que no haya salida de aire voy a cerrar este perno que es el drenador purgador mejor dicho y empiezo a bombear bombeo bombeo y siento que el cebador está un poco duro y lo que hago de nuevo es abrir puedo abrir cualquiera de los dos en este caso lo estoy haciendo porque me parece más fácil abro acá y veo de que ya no hay aire solamente sale combustible entonces me aseguro de que ya no hay aire en el sistema entonces que ya tengo lleno el sistema de suministro es decir desde el filtro desde el tanque hasta la bomba mi sistema de hidráulico de combustible está digamos sin aire en este caso que voy a hacer simplemente voy a hacer una apertura voy a aflojar las tuercas de los inyectores en este caso con la llave 17 ya como el último paso lo que tenemos que hacer es simplemente aflojar las cañerías del inyector es decir las cuatro cañerías las flojas mínimo para que pueda digamos dar el arranque y pueda salir el aire que está digamos de la bomba hasta los inyectores aflojas las cuatro cañerías en este caso también ahí está ok ahí está ya está las cuatro cañerías aflojas y le das el arranque en este caso vamos a hacer el arranque vamos a hacerlo mecánicamente hasta observar que bota el combustible de las cañerías de los inyectores una vez que observemos que bota el combustible digamos que hay flujo de combustible de la bomba a los inyectores cuando observamos que bota por acá como se ve ya suficiente con eso podemos arrancar ok vamos a hacer el arranque acá este la vamos a observar acá tiene que botar suficiente entonces ya llegó el combustible al punto de los inyectores y ahí el grupo tiene que arrancar lo que tengo que hacer es simplemente dar una ajustada y poseer con el arranque no es muy sencillo señores el sistema de en este motores diésel no todos son iguales no hay nada diferente en realidad hay algunos que llevan digamos el sistema de 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 flujo de combustible desde el tanque hacia 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 la bomba y a los inyectores llevan las bombas eléctricas también tiene digamos el proceso en este caso todo es mecánico lo que tenemos que hacer simplemente es dar el arranque y este equipo va a arrancar ya abrimos contacto y vamos del arranque siempre bajar la cuchilla porque obviamente el flujo desde el momento que arranca el equipo ya va a ver digamos va a generar corriente y esa corriente tiene que quedarse acá ahora si yo permito que salga puedo averiguar el sistema eléctrico en este caso de la residencia y lo que voy a hacer simplemente es dar el arranque mecánico primeramente para observar el arranque de la residencia listo entonces lo que hemos observado ahorita